Solo quiero que me escuchen por lo que hago Aunque no me gane yo ni un centavo Reconocido por tirar los vocablos Quien escucha se da cuenta que Yo no busco fama, nana Solo busco ser escuchado Yo no busco fama, nana Lo único que quiero es sonar en todos lados Yo no busco fama, nana Solo busco ser escuchado Yo no busco fama, nana Lo único que quiero es sonar en todos lados Quiero sonar, quiero sonar Quiero que sientan lo que yo siento al rara Quiero llegar al fondo de su interior Que de tanto escuchar esto pierdan la razón Quiero que se identifiquen con cada letra Sin importar el ritmo, sin importar el tema Quiero que se reconozca lo que yo hago No a mi persona, eso no Lo que yo quiero es sonar en un chingo de audífonos En un chingo de pocinas en lo más recóndito Que cuando escuchen esta voz Sepan lo que hice con la música Muchos criticarán, muchos sí que hablarán Otros me tirarán y a mi dará igual No quiero fama, no quiero eso Lo que quiero es que esto se quede grabado en suceso Solo quiero que me escuchen por mis versos Y sepan que es contenido muy diverso Que mi voz se escuche por el universo Y sepan de buena letra sin que miren el reverso Yo no busco ser nombrado por la moda Solo el ban me lo dan que es como me apodan Mucho menos ser el rapstar del momento Pero unos cuantos miles escuchen este talento Quiero sonar, quiero escribir, quiero cantar, quiero rapear Quiero que cuando escuchen mi voz coincidan Con las letras de un poeta melancólico y reincidan A escuchar de lo que escribo Que sepan de lo que digo Que al igual que yo con esta música se sientan vivos No busco firmar contratos ni cuentas grandes en bancos Pero aquel que a mí me escuche se complazca y sienta grato De lo que en esto yo puedo lograr Solo que me reconozcan por los versos No quiero tener fama ni ser comercial Sino que se me admire por destreza lirical Que se sientan contagiados de lo que debe transmitir Que al mirar mis temas no se puedan resistir A lo que nutre el cerebro no basura comercial Yo no quiero ser famoso, mi music que sea inmortal Solo quiero que me escuchen por lo que hago Aunque no me gane yo ni un centavo Reconocido por tirar los vocablos Quien me escucha se da cuenta que Yo no busco fama nana Solo busco ser escuchado Yo no busco fama nana Lo único que quiero es sonar en todos lados Yo no busco fama nana Solo busco ser escuchado Yo no busco fama nana Lo único que quiero es sonar en todos lados Lo único que quiero es sonar en todos lados Gracias.